¿Por qué Lincoln tiene su cabello blanco? Pregunta interesante, y hay tres teorías para intentar explicar esto. Y no. Ninguna de ellas es que Lincoln es adoptado. La primera de las teorías sugiere que es por el estrés que sufre el chico, pero esta quedó descartada cuando se confirma que nació con ese color de cabello. Otra teoría sugiere que padece de albinismo, pero Chris Sabino ya había desmentido eso con sus fans. Además de que ya han salido varios personajes en la serie con cabello blanco, por lo que se da a entender que este si bien es un color poco común, no es un color anormal, al menos no lo es dentro del universo de la serie. Por lo tanto solo queda la tercera teoría, y es por herencia. Su abuelo Pop Pop podría no tener el cabello blanco necesariamente por la edad. Además la misma Lenny da una pista de eso en el capítulo, Tareas y Paz, donde esta hace mención de la similitud entre Lincoln y su abuelo por el color de pelo. Otro punto a favor de la teoría es la película donde se ve a los ancestros de los Loud, y uno de ellos es igual a Lincoln, especialmente en su cabello blanco.